Amigos de JMP Noticias, visitando el norte del Perú, nos encontramos en la hermosa ciudad de Chiclayo. Estamos en su plaza de armas. Acá vemos la catedral de la ciudad de Chiclayo. A la mano derecha vemos el cine tropical. Antes funcionaba el cine tropical, había buenas películas. Seguimos acá mostrando. Acá al costado tenemos la municipalidad de Chiclayo. Ahí está la municipalidad de Chiclayo. Los parques están bien cuidados. A este lado se encuentra la avenida Balta, que es la avenida principal, que es la que cruza el parque principal. Y para el otro lado continúa la avenida Balta. Vamos, vamos. A la avenida Balta. A esta hora hay bastante tráfico Esta es la avenida Valda Seguimos viendo la municipalidad de Chiclayo Aquí hay una tienda comercial bien conocida Y al fondo Ahí podemos ver al fondo el Club de la Unión En este parque hay bastantes árboles Como se puede apreciar Hay bastante gente que también viene acá A distraerse Podemos ver Al fondo el Club de la Unión Los parques están bien cuidados También hay una caseta acá de información turística Hay bastante información turística acá de la zona Hay un mapa de excursiones Como podemos apreciar Este es el Museo de la Tumba Reales del Señor de Cipán La Huaca Rajada Cipán El Museo Cicán La Reserva de Chapari El Balneario de Timentel El Cantuario Bosque de Coma Acá podemos ver El destino y el tiempo Así que cualquiera Pueden venir a visitar El departamento de Lambayique Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Chiclayo Al norte del Perú Seguimos acá como se ha anunciado Este Club de la Unión También hay instituciones financieras Ni una calle Que hay artesanía Como podemos ver Estamos caminando por el parque de La plaza de armas de la ciudad de Chiclayo Seguimos viendo la catedral Está la hermosa catedral Vista del frente Vista de la calle Elías Aguirre Desde la ciudad de Chiclayo JMP Noticias Seguimos visitando El norte del Perú